Aquí te enseño como hacer una Sopa de Papa con Queso Agregar un chorrito de Aceite La mitad de una Cebolla Un Chile Poblano Sofreír un poco Agregar 2 Tomates Seguir sofriendo Agregar 2 Litros de Agua Consomé de Pollo al gusto 1 Cucharada de Ajo Granulado 1 Cucharadita de Pimienta Negra En cuanto empiece a hervir, tapar y cocinar a fuego mediano Por 10 minutos Después de 10 minutos Agregar 6 Papas Medianas En cuanto empiece a hervir, tapar y cocinar por 10 minutos más a fuego mediano Falta 3 minutos, agregar Queso Panela o Queso Monterrey al gusto Cocinar por 3 minutos más Y así quedó esta rica y sabrosa Sopa de Papa con Queso